Cerdo Amanda, en la cara mojada, corriendo a la fábrica, donde trabajaba un abuelo. La sonrisa cancha, la tuya en el pelo no importa, y vas a encontrarte con él, con él, con él, con él. Con él, que partió a la sierra, que nunca hizo daño, que partió a la sierra. Y en cinco minutos, quedó destrozada. Suena la sirena, devuelta al trabajo. Muchos no volvieron, tampoco nunca. Te recuerdo amada, en la calle mojada, corriendo a la fábrica, donde trabajaba un abuelo. Suena la sirena, devuelta al trabajo.